El verdadero camino Tauro, esto es contigo queridísimo Tauro Mira, yo no sé, no te puedes poner triste Ya que este número te estaba indicando a ti Que hay ciertas sospechas Hay ciertas cosas de infidelidad Que está como en el torno tuyo, ¿no? Pero mira, no estamos hablando solamente de una traición emocional Estamos hablando de una traición de socios económicos Hasta de personas que creíamos que éramos como nuestro hermano, ¿verdad? Hoy se lo digo muy claro Para que usted replantee su vida Y para que usted sepa que cuando hay ese dolorcito Cuando hay esa espinita Hay que uno, mire, caerle adelante a esto Y llegar y aclarar todas las situaciones Porque se va a ir aclarando todo esto Y aparte de eso, vas a ir soltando Todas esas dudas que tiene, esos temores Y mira, si tienes que cerrar un ciclo Y empezar a caminar buscando una nueva alternativa Vas a tener que hacerlo, ¿no? Yo veo resultados en el día de hoy Y esos resultados tienen que ver con la economía No es que vas a llegar tarde De lo contrario, la repartición se va a estar dando, ¿no? Y te lo digo porque hay posibilidades Que tu jefe te dé una nueva oportunidad De un crecimiento De la oportunidad hasta de hacer tu propio negocio Y ahí está en tus manos Bueno, ahora, asuntos relacionados con las cosas legales Con documentaciones Con algo que esté generando ahí Problemas de justicia Quiero decirte que te vas a seguir enrollando en eso Mira, yo siento que a veces es mejor perder que ganar ¿Sí? Porque definitivamente llega el momento Como que tú estás buscando ganar ese juicio Y ese problema Pero sigues gastando dinero Sigues invirtiendo dinero Y cuando vienes a ver Los licenciados, los abogados Mira, te siguen cogiendo tu dinerito Y no te están hablando con la cara Claro, no todos, ¿no? Pero en el caso tuyo Yo veo que tú tienes un juicio ahí peleando algo Que a la final no lo vas a resolver Hola queridísimos amigos Soy Alejandro Sánchez Y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube Y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior